Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea, en Línea con la entrevista. Regresamos, son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy se encuentra con nosotros el diputado Miguel Salín, presidente del Congreso local. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días. En la pasada sesión se reformó la ley del notariado. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto tiene? ¿Y cuáles son los objetivos que se perciben con esta modificación? Hola, Toño. Buenos días, Rita. Buenos días. Aquí al buen tocayo también. Muy buenos días. Sí, bueno, como tú sabes, ha habido mucha inquietud de la ciudadanía con el tema notarial. Han pasado mucho tiempo, muchos años, que no había una reforma en el tema de las sanciones con los notarios. Y entonces, pareciera ser que tenían mangancha. Hemos puesto ya algunos ejemplos. La ciudadanía se acercó con nosotros principalmente cuando se empezó a ver el tema de un despacho, como ya todos lo conocen, de punto legal, con más de 400 personas defraudadas, con una cantidad importante de millones de pesos. Y entonces empezamos a analizar el tema de las sanciones, porque realmente el día de hoy, cuando algún notario comete algún ilícito, el procedimiento es muy lento, muy tardado, pero empiezan con sanciones, como quien dice, le sacan la tarjeta amarilla, y luego ellos pueden impugnar la tarjeta amarilla, y entonces algunas veces las tumban. Y eso dejaba totalmente desprotegida a la ciudadanía, número uno. Dos, y lo más importante, tú sabes que los notarios tienen un FIAT, que les otorga el gobierno del Estado, pues es prácticamente un aval, no digo que para que hagan lo que quieran, pero para que hagan las cosas bien. Desde que uno nace prácticamente hasta que uno muere, requieres de un notario. Desde el inicio te piden, oye, pues traeme un acta de nacimiento notariada, y luego el siguiente proceso, pues tienes diferentes actos de una compra-venta de un terreno, quieres abrir un negocio, una microempresa, pues te piden un acta notariada. Tu título de la escuela o cualquier cosa. Y al final, pues un testamento, pues digo, desde que naces hasta que mueres. Y a veces pensaría uno que estás en muy buenas manos, porque dices, bueno, pues yo esta compra-venta ya la hice con un notario, pues yo ya me siento tranquilo. Y bueno, y luego empieza a descubrir que no es así. Entonces, en base a eso hicimos algunas reformas a la ley del notariado, que principalmente lo que estamos haciendo ahorita es el control del tema de las notarías. Perdón, porque antes no se tenía tanto controlado. Por ejemplo, el notario que está obligado a efectuar las razones de apertura y cierre de los tomos, ya está obligado en una apertura y cierre de los tomos. Y hoy ya tienen un tiempo para decir, oye, abrimos este tomo, o sea, el tomo para los que nos están escuchando, abren un libro, y entonces lo tienen que abrir y cerrar. Ahora, ahorita expusimos un plazo máximo de 120 días para que ese notario, a través de sistemas electrónicos ahora, decir, abrí este tomo y ya está cerrado. Esto porque es bien importante, y de hecho es una recomendación que ellos mismos nos hicieron, porque algunos notarios, y esa es la clásica, de que hacían tranza, y lo digo así abiertamente, y ahorita voy a decir cuáles sí y cuáles no hacen tranza. No los nombres, pero sí el porcentaje, y entonces ellos dejaban folios sin cerrar, y tú llegabas y decías, oye, fíjate que requiero que me retrases el testamento dos años, una escritura de una compraventa de hace tres años, inclusive se atrevían a hacer escrituras de personas que ya fallecidas, vas a dar cuenta, la persona falleció este año, y sacaban una escritura de dos o tres años anteriores. Entonces, pues resulta que tu casa ya no es tu casa, porque aparentemente el fallecido la vendió antes de que falleciera. Entonces, esos tomos que no se cerraban, hoy en día ya existe una obligación. Otro tema muy… ¿Antes no existía esa obligación? Sí existe, bueno, sí existe, pero no se hacía en forma electrónica. Hoy se tiene que hacer en forma electrónica. Pero ya hay sanción para estas personas que no hagan esa entrega de sus libros. Ya hay una sanción. Ahora las sanciones principalmente, ya no… De esta parte, estas sanciones, perdón, son de que le revocan el FIAT casi de inmediato. O sea, hoy si te cachaban en uno de estos temas, te suspendían, pero no te quitaban el FIAT. Entonces, en esa suspensión tú tenías elementos para hacerlo. Bueno, y bueno, como tú sabrás, pues son notarios, son conocedores de la materia y pues algunos ya se habían hecho hasta especialistas en hacer este tipo de situaciones sin que la autoridad pudiera darse cuenta. O sea, lo hacían tan bien que pues evidentemente a veces la autoridad no se daba cuenta. Entonces, ese es un tema importante. Algo que le estamos haciendo en favor de la ciudadanía, en el artículo… Ahorita, me lo estoy aprendiendo porque son varios artículos que modificamos. 67 dice, si de la narración de hechos planteados por el quejoso se desprende la posibilidad de que haya cometido un ilícito de naturaleza penal, la autoridad administrativa dará vista de ello a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato con las constancias correspondientes. Entonces, ¿qué significa? En cuanto tú te presentas y te das cuenta de que te están haciendo un fraude porque tú sabes que entonces hay que ir a hacer una demanda penal y hay que presentar testigos, de inmediato la autoridad, si se da cuenta que tú estás haciendo un ilícito, le da vista de inmediato a la Fiscalía. Voy a poner un ejemplo y bueno, qué pena que vuelvo a poner el ejemplo actualmente de lo de despacho de punto legal. Hubo notarios que hicieron 72 convenios con las personas que iban a firmar allá la notaría pensando que lo que estaban comprando era una casa, una compraventa. No, lo que estaban firmando era un contrato de servicios para hacer un trámite para tratar de conseguir una casa. El notario sabía perfectamente que lo que estaba haciendo no iba a funcionar y en la notaría, Toño, entregaba 200, 300 mil pesos, 150 mil pesos en frente de la oficina del notario. Oye, el notario no se dio cuenta, lo hizo la persona que está ahí dentro de la notaría. Bueno, ahora la reforma también tiene sanción. Si el ilícito se hace en tu notaría, tú eres el responsable. Oye, ¿lo hizo un trabajador, lo hizo un asesor, lo hizo alguien que ocupó mi notaría? No, ya el notario va a ser 100% responsable de lo que ocurra dentro de su notaría. Entonces, hubo notarios que se presentaron en estos tipos de situaciones y les decían, oye, queremos hacer este contrato. Y el notario le hablaba a la persona, platicado por los notarios, el notario le hablaba a la persona y le decía, oiga, ¿usted sabe que lo que está entregando de dinero no le están vendiendo una casa? ¿Usted sabe lo que está firmando? Pues no, pues es que me dijeron que aquí, no, lo que usted está firmando es esto y yo esto no lo voy a certificar. Ok. Y entonces, pues él no aceptaba ese contrato, o por lo menos esa aparente compraventa de una casa y no recibía, no se hacía la operación de 200, 300 mil pesos dentro de su notaría. Insisto, en este caso hubo cinco notarios, afortunadamente lo he dicho fuerte y credito, de los casi 198 notarios que hay en el Estado, el 95% son notarios profesionales, honestos. Mi reconocimiento a esos notarios, que hoy en día tú puedes estar tranquilo, puedes decir, bueno, me siento que están protegiendo mi patrimonio, los felicito, porque realmente esos notarios, pues valen mucho la pena, como ustedes lo están escuchando en este momento, la mayoría de los notarios han hecho su trabajo en forma profesional y transparente. Estos notarios, algunos ya les quitaron el FIAT, y algunos están en proceso de quitarles, de retirarles el FIAT, no puedo dar los nombres, pero seguramente el colegio de notarios sabe quiénes son, yo les recomiendo a la ciudadanía que se acerque al colegio de notarios y digan, oye, quiero hacer este trámite, voy a hacer esta compraventa, pues con qué notario me recomiendas hacer mi compraventa. Otro de los temas es que también el libro de protocolos tendrán que tener perfectamente los sellos, cuando se van sellando y se van cerrando los libros de protocolo. Hoy en día, algunos notarios muy astutos van comprimiendo, fíjate que son situaciones que me he estado enterando por esta especialidad que estoy haciendo del notariado, comprimen la letra, fíjate que interesante, en una hoja de protocolo que la deben de llenar en una compraventa, por decir algo, en una sociedad anónima, normalmente te llevas una hoja, utilizan como media hoja y ponen protocolo 50, número tomo 50, y esa media hoja de abajo la dejan libre, pasan a la hoja 51 y luego a la 50 le ponen 50A o 50B y en ese pedacito que dejaron libre, pues ahí te voy con otra escritura o te voy con otro tipo de situaciones. Entonces, así es como van comprimiendo las hojas o van haciendo sus acomodos. Hoy en día, les digo desde aquí, a esos notarios que han hecho este tipo de situaciones, pues ya se les va a acabar su tiempo porque se les va a dar vista a la fiscalía. También nos han dicho, y a lo mejor Toño nos ha preguntado, yo dije desde un principio que un tema penal en contra de los notarios, decíamos que los que actuaran de mala fe, pues tendrían que estar en la cárcel, platicando con el colegio, yo me he acercado con ellos, quiero decirte que este dictamen salió en colaboración con ellos, aprobado por el colegio de notarios y acercándome con ellos, me hicieron, me dieron a entender, por decir algo, una explicación en el tema penal donde ya hoy la ley lo contempla. O sea, realmente me dicen, a ver Miguel, tú no puedes poner ahorita en este momento en el tema penal, cuando alguna persona que se siente agraviada en este momento, pues vaya a hacer una demanda penal en contra del notario. Entonces, lo entendimos, lo comprendimos y dijimos, ok, en este momento vamos a hacer las restricciones en cuanto a decirle a los notarios, estamos cercando la parte para que hagas mejor tu trabajo y el tema penal seguramente tendremos que hacer una modificación al código penal y no al código civil y eso en este momento se dejó en stand-by, no, no, no en stand-by porque, vuelvo a decir lo mismo, cualquier ciudadano puede hacer una demanda en contra de algún notario. Vamos a ir a una pausa, al regresar, ¿quién va a revisar que todo esto se cumpla, diputado Miguel Salim? Porque los que utilizamos notarios lo utilizamos muy de vez en cuando, no sabemos qué es un tomo, no sabemos si utilizó una hoja completa, media hoja como comentas, si dejó la 80 y ya va en la 300, ¿quién va a revisar que esto y cómo se aplicarían las sanciones? Por favor, después de un corte. Son las 8 con 16, regresamos. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea. Regresamos 8 con 21, seguimos charlando con el diputado Miguel Salim, presidente del Congreso sobre reformas a la ley del notariado. Te preguntaba es, ¿quién va a vigilar entonces que estas modificaciones se apliquen y se den las sanciones correspondientes? Porque pareciera estar claro que los que usamos eventualmente este servicio no tenemos mucha información y educación y conocimiento al respecto, diputado. Sí, bueno, hoy en día el encargado, la encargada de este tema es la dirección de notarías en el estado de Guanajuato, a cargo de la directora Ana Victoria Torres. Ella está en la mejor disposición. Me comprometo ahorita antes de irme a dejar los datos de la dirección de notarías para que ahí hagan sus quejas. Y ella, por ejemplo, ahorita tiene más de, tengo entendido porque las he visto, más de 50 quejas de los notarios que han hecho alguna situación irregular. Ella inicia el procedimiento de auditorías dentro de estas notarías. Ahorita el problema de ejecución, Toño, es que la dirección de notarías cuenta apenas con dos auditores, dos inspectores. Entonces, dentro de esta reforma, también que hemos estado platicando con el secretario Jesús Oviedo, él también está a la mejor disposición de apoyar el tema a la dirección de notarías para incrementar de dos a por lo menos 10 inspectores o 10 auditores para que así se lleven a cabo este tipo de auditorías. Ahorita sí tienen un problema de personal, pero seguramente ya con esta reforma, el próximo año la dirección de notarías contará con más personal para hacer. ¿Quiénes son? Directamente ellos, la dirección de notarías. Van a incrementar el personal, según nos ha comentado el propio secretario de gobierno, cosa que le agradecemos. Y finalmente, bueno, pues ellos serán los que darán parte al notario si realmente son acreedores a una sanción, al retiro del FIAT o simplemente a una suspensión. Lo que también estamos diciendo nosotros es que a través de la secretaria de gobierno estas revisiones sean públicas. O sea, al decir, cuando termine la revisión que sea público, al decir, bueno, estamos revisando este notario por esta situación o al término de la revisión, si no lo permite la ley, pues al término de la revisión, para que entonces la gente ponga el semáforo ya en rojo y decir, oye, estos notarios se le hizo una revisión, está previsto a una sanción, pues para que tú sepas que ese notario a lo mejor no es 100% confiable. Insisto, qué bueno que la mayoría de los notarios son confiables. Yo los invito a que, insisto, se acerquen al colegio de notarios y pidan recomendaciones de su notario. Perfecto. Ahora, cambiando de tema, lo que se viene para el proceso electoral 2024, ya el PAN ya está definiendo cuestiones de género. ¿Cuál es, qué buscarás en el 2024, diputado Miguel Salim? Sí, muchas gracias, Toño. Bueno, cambiando totalmente de tema. Sí, totalmente, totalmente. Yo pensé que íbamos a hablar de allá de mis paisanos, de allá de Dubái, de allá donde están allá el equipo León. No, bueno, mira, yo metí mi carta de reelección, como lo hicieron muchos de mis compañeros. La intención es seguir colaborando con el Congreso local. La verdad es que me siento muy tranquilo y muy contento del trabajo que hemos hecho a nivel local. Ya pusimos la carta. Yo estoy en espera únicamente de que se abra el proceso de registro para los distritos locales. Y pues ahí estaremos haciéndole la lucha para seguir trabajando aquí en el, y yo lo he dicho, en el mejor distrito de León, en el Distrito 21. Es perfecto. Que ahí es donde comenzó, comenzaste con esto de las alarmas vecinales, ¿no? Que es un tema que hace ahí. Sí, bueno, la verdad de las cosas ha sido un éxito rotundo ahí en el distrito. Hemos colocado prácticamente ya ahorita mil alarmas. Fíjate qué importante. Tenemos más del 70% cubierto del distrito con las alarmas. Ya hemos hecho algunos videos y donde la gente da testimonio que sí funcionan. Yo los invito a mis compañeros diputados, invito a la Presidencia Municipal de León, creo que también ya traen este programa en algunas partes, que pongan alarmas vecinales en las deportivas, por donde camina la gente, en los parques. Entonces, sí funcionan. O sea, la verdad de las cosas es que sí funcionan. Se les entregan 10 controles remotos a los vecinos cerca de la alarma y oprimen la alarma vecinal cuando ven a algún sospechoso, cuando ven a alguna persona que está rondando, cuando alguien está tocando una puerta que realmente está deshabitada, etcétera, etcétera. De veras, sí funcionan las alarmas vecinales. Los invito a que adopten este programa, Toño. En este caso, tú lo que aportas es a las colonias del Distrito 21. Es correcto. ¿Sí? Sí. Perfecto. No les cuesta absolutamente nada. Se les entrega la alarma y 10 controles remotos. Perfecto. ¿Algo más que le quieras comentar al auditorio? Bueno, decirle a la ciudadanía que seguiremos trabajando. Ahorita, como presidente de la mesa directiva, hemos sacado prácticamente todos los pendientes. El día de este jueves entran las leyes de ingresos de prácticamente todos los municipios. El próximo lunes tendremos una sesión extraordinaria, el lunes 18, para aprobar el paquete fiscal. Tenemos una semana con mucha actividad. El día 20, miércoles 20 de diciembre, tenemos una sesión solemne para conmemorar los 200 años de la independencia del Estado de Guanajuato. Y el día 21, que es jueves, el jueves de sesión, ese día estaremos terminando este periodo legislativo, el 21 de diciembre. Perfecto. Gracias, diputado Miguel Salín. Por contrario, Toño, muchas gracias a todos. Son las 8 con 28. Una pausa. Regresamos. Contáctanos. Contáctanos. En Facebook. Facebook. En YouTube. YouTube. TikTok. TikTok. Instagram. Noticieros en línea.